LENTE REGIONAL NOTICIAS Y OPINIÓN Y UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS GRANDES ES EL USO INDISCRIMINADO DE INSEPTICIDAS Y DE VENENOS QUE ACABAN CON LA VIDA Y ACABAN CON COLONIAS ENTERAS Y ESTO HA CARRIADO UN PROBLEMA PARA MUCHOS LUGARES EN ALGUNOS LUGARES YA TIENEN QUE POLINIZAR A MANO PORQUE EL USO INDISCRIMINADO DE VENENOS HIZO QUE ESTAS AVEJAS SE EXTINGIERAN DE ESAS ZONAS Entonces, nosotros gozamos por el momento de que tenemos un sinnúmero de polinizadores, muchas especies, pero que aceleradamente la gente y los campesinos ha venido introduciendo venenos de la línea de los neocotinoides, los cuales son venenos producidos por la empresa Monsanto Y que son altamente tóxicos y altamente peligrosos para nuestras abejas Si aplicamos cuando hay floración en los cultivos, nuestras abejas van y chupan el néctar o hacen contacto con las flores Y al ser de la línea de los neocotinoides, esto hace que sea un veneno de tiempo y con una sola abeja que se infecte este veneno va a acabar con toda la colonia Entonces, estamos presentando este gran problema aquí en Colombia, en el departamento del Quindío, en Córdoba, en Antioquia Este problema de envenenamiento de abejas Y lo que tenemos que hacer, es algo muy sencillo, que si vamos a utilizar químicos, verificar que no sea de esta línea de los neocotinoides que son los que están matando nuestras abejas Y hay venenos que son de menos peligrosidad, que no acaba con nuestras abejas Entonces, una de las formas también de proteger las abejas es en nuestras fincas dejando bosques, sembrando árboles que le produzcan néctar y polen Entonces, les dejo esa inquietud, investiguemos más sobre qué es lo que está acabando con las abejas Y así nosotros vamos teniendo esa conciencia de proteger los polinizadores, ya que si los acabamos, lastimosamente vamos a acabar con la gran producción que tenemos a nivel nacional Por ejemplo, las abejas polinizan entre unos 70 y 85% de todo lo que comemos Y si desaparecen estas abejas, lastimosamente nos tenemos que ir a polinizar a mano Como lo están haciendo ya en algunos departamentos de Colombia Y esto está afectando y lastimosamente ya estamos viendo esto Ustedes recordemos, señores, muchachos, que si salvamos las abejas, protegemos también la biodiversidad que tenemos en nuestro país Hasta pronto y que Dios los bendiga La caja de compensación familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos Agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición Programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA CONFACA, con su familia cada día más cerca Vigilado Super Subsidio Familiar